Nun venas Gabor el hungario. Gabor, ¿civi probas dirion que ni viduvin? Yes, yes, bueno, vi cestas. Yo, yo mette y no, no, tres lautes, pero es bueno comenzar. ¿Puedo hablar más rápido? 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 Sí, sí, sí. No estoy haciendo eso, Helen. ¿Puedo hablar más rápido? 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 con datos por la ecranía que muestran las personas infectadas en el mundo y muestran las personas muestran por la epidemia, con el virus de la epidemia, y intentamos concluir cuál es la gran diferencia entre el número de muertos en diversos países. Antes de hablar sobre las estadísticas de los muertos, podemos decir que la epidemia es la más importante de esta crisis. Gracias, Shandor. Antes de analizar las estadísticas de los muertos, me gustaría mencionar algunas cosas, porque yo pienso que la nueva epidemia de coronavirus es la más grave, causada la más grave en los científicos del mundo, porque la nueva análisis de los economistas, la epidemia, causó un trilión de dólares de costo para el mundo. Y por el mundo, todos los ministros de la Unión Europea han conferido en Bruselas, en el centro de la Unión Europea, 750 miliardos de euros para ayudar a los Estados Unidos a reorganizar la economía de la pandemia crisis. Y ahora me refiero a la entrada. Antes de eso, he leído el mismo tema en la IMEC, el Congreso que también ocurrió en el Congreso de la Internacional Medicina Esperantista. Y así me mostré que la usión brasileña y barata están en los tres lugares en la lista de países de la pandemia. Y luego veréis que en un sonido la situación es increíblemente seriosa. Y ahora, en el año, hay 3 miliones y 700 mil personas infectadas. Y en la última semana, hay días que hay más de 70 mil personas infectadas. Y en el año, hay más de 100 mil personas infectadas. Y en el año, hay más de 100 mil personas infectadas. Y en el año, hay más de 100 mil personas infectadas. Y en el año, hay más de 100 mil personas infectadas. también en un sonido de unidad de 7.000 personas que pueden infectarse. Y la segunda, la que la situación es la más seria, es Brasil, que en todo el día, y todavía no me controló los datos, pero en todo el día 2 millones de personas infectadas, y ahora 7000 personas muertes. Y el tercer país, sobre todo el listo, es Indio o Barato, y un milión de personas muertes, y 2.6 mil personas muertes. Y todos los países están en los primeros tres lugares de la lista, y eso significa que la situación más buena está en todos los países. Y si miramos otros países, que la epidemia comenzó, en China, en Japón, en Corea, en general, como podemos decir, orientación, la situación está comparablemente más buena, porque en China, podemos ver que hasta ahora, desde el comienzo de la epidemia, en las shout-outs que ha calamidad, donde es el poder de la epidemia más grande, entonces significa que en el sonio es más grande, no, 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 no. ¿Cuándo? Ahora, en el tiempo, voy a ver las listas de la lista, y voy a recibir algunas comentas. Y me alegro de leer los comentarios, porque en un minuto tom escribí que ambos los presidentes más sanaron por esta razón. Y me creí que los nombres de los cimientos registrados en este video. A few dni en la Marina Mathis en el Congreso, recibí la misma demanda, porque creí que los auditivos deliu Rochester oyendo sea vernos o no entras. Mi Sew able, las personas no pueden controlar la de verdad. Pero podemos concluir que todo el mundo, como en China, y también en Alemania, podemos mostrar que los datos no están preciosos. Por ejemplo en China, que es la epidemia comentada, en la primera semana, en realidad, no es claramente que el tema es sobre la nueva epidemia, pero, por cierto, en la primera semana, los hospitales simplemente no se registran la precisa de nuevo malestar, porque todavía no se registran la factura que el tema es sobre el virus. Pero también en Alemania, por ejemplo en Usono, me dijo que durante dos días, pues 70 mil hombres mal sanados o infectados durante dos días. Entonces, en realidad, todos los casos no se registran los virusos, Aperis, en ili a corpo, tamen, ili ne habis febron, ili partis bone, simple ne visitis hospitaloen por controli, czyli infeccizis. So, in tiju senso, mi povasz diri, che mi tutte ne credas, che tiju datum rilate al nombro de la homo, kiwi infeccizis, estas credebla. Tamen, mi seriose credas, che rilate al nombro de la homo, kiwi mortis, pro la malstano, pro la epidemio, tiju certe deva sesti pli fidinda, cae credinda, cefe encinio. Dum la lasta semaino, estis multae tagoe, ciam neniu homo mortis, dum la tuta tago. Cae, laumi, tiju facto, estis facile, controlebla. Do, imago, se unu homo mortis, do, con viruta epidemio, en iuai urbo, au en Cimio, au en Hungario, au en Australio, e multae homo conas tiju un aferro. Do, unu e, la familiano, dicione, do, se patro, au filo, au frato mortas, Estas dudag, tidag, familianoi, kiwi conas la informant, ca morto certa ocazis, ca ili conas, ca tiju ocazis pro coronavirusa epidemio. Cae, ancau, la curatio, dai flegistoi, en la hospitalo. Do, cijui flegis, curatzabis, ca posta vidis, ca la homo mortis, do, ili havas la precizan informant. Cae, ancau, laboristoi en la tombējoj, cijui entombigas la corta. Cae, volau mi, pio, facto, estas, mal fatila, ta shebla. Ce, nek unu homo mortas, lau statistico, tamen, multai homoi, stijaske, tamen, maldrav, pio, ocazus, morto, ocazoi. E, compreneble, kiam, ni vidaske, en aliai landoi, dum, dudag du, au dudag qurhoroi, dum la lasta tago, mortis, exemplu, en usono, bazilio, barato, keg te, anca, naibara landu ukraiņio, ne moraske, septent, au, octent, homo mortis, lau officiāle statistico. Do, compreneble, en tiju kāzo, neniu povas, triad, ba, tion facile, kontroli, tjū, bere, septent, au, octent, au, naucent, au, unu mili. Tāne, en kāzo, da ciniu, kia, neniu, nek unu homo mortis. Do, mi pensas, cia, tiju, estes, tri, facila, credebla. Tai, mi, mi, scribis, tiju, landoen, per, ruđa liniu, čar, estes, grandega, diferentzu, inter, la, datumoi, della, tiju nomata, occidentai, landoi, usono, brasilio, barato, ca, anca, multa, europa, landoi, tai, ciniu, japaniu, quereiu, ciju, trobeblas, en orienta, asio. ciju, pensas, che, facile, comprennebla, estas, la, facto, che, la, nombron, de, infetigio, in diversa, landoi, ne, indas, compari, ca, tutta, ne, indas, concludi, l'autio, ciju, la, grandezo, della, lando, estes, tutta, mal sama. Do, voli, tutta ne, povas, compari, coreiun, ca, usonon, cijar, la, lojantaro, de, coreiun, estes, indes, milionoi, da, homoi, la, lojantaro, de, us, sono, eh, plio, tritcenti, milionoi, da, homoi, sed, estes, pli, reala, mia, concludo, da, ni, comparas, la, datumoi, la, relativa, grandezo, della, morto, dò, tio, signifas, che, cijom, da, homoi, mortis, po, un, milion, da, homoi, nella, lojantaro, tai, la, tio, oni, povas, concludi, che, en, oriental, dio, e, cutime, mal, plio, dec, homoi, mortas, po, un, milion, da, lojantoi, auttivitano, tai, en la occidenta mondo, do, en ussono, Brasileo, en multai occidenta europa elano, Hispanio, Italio, Brituio, certe, plio, tri cento, paitio, estes, necredeble, granda, differenzo, cune, en cinio, tri, homoi, mortas, po, un, milion, da, lojantoi, tai, en ussono, plio, centoble, pli, da, homo. Tai, protio, mi pensas, che, indas, analizi, lacialoi. Do, antau, du tagoi, mi parto, premis, congresso, de medicinistoi, tai, la, pleimulto, de la, preleganto, e parolis, di, diversai, medicina, metodoi, curat, metodoi, kiwi terapioi, estas utila, kiwi, estas malutiai, kiwi medicamentoi, useblas, kiwi, estas senutilai, tamen, la, 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 tiwi datumoi, mi, concludas, che, tiw epidemio, la, traktado, da, tiw epidemio, ne, estas, null, medicina, tasku, medicina, problemi, sed, estas, plis seriosai, socioscientai, kialoi, demografiai, viv manieroi, pens manieroi, kot opo, kiwi, estas, kiwi, rilata, stav, socioscientai. Mi, jam, vidis, dumultai, jaroj, ambau, en orientazio, kai, en la occidentamondo, cef, en europo, anca, nusono, kai, mispertis, che, estas, grava, diferentio, inter, la, pens maniero, de la homo, en orientazio, la, confucianisma, pens maniero, rega, la, fortio, kai, diosignifas, ke la, orientaziai homo, emas, credi, tai, obei, kion, la, guidantoi, proponas, au, instruas, au, ordonam, kai, ili emas, secvi, la, regulo, do, exemple, kiam, encinio, kai, enca, in japanio, aperis, la, viruso, kai, la, centra, kai, loca, registaroi, ordonis, ca, ciui homoi, restu, heimo, kai, ciui homoi, habu, masko, kai, ecce, nepre, necessas, forlasi, la, heimo, logeion, au domon, ciui, la, civitano, logeion, diam, necessas, habu, sotiam, distanci, sed, en la occidenta mondo, anca, au, citien, hungario, mi, povast, perti, persone, cia, multai, homoi, ne, emas, obeï, et, cel, cia, ecce, ne, emas, credi, cia, la, viruso, existit. Y, por las palabras más concretas, me mencioné que cuando la epidemia comenzó en Italia, muchos nombres de personas infectaron en el norte de Italia en la provincia de Lombardía, y en el centro de registro ordenó que toda la región está cerrada. De hecho, me permitió que las personas en la región de Italia se viajaron en la región de Lombardía. También, todos los programas europeos de televisión mostrían que ya después de la peligro de la región de Lombardía, y, por lo tanto, cento o milo de Italia en Lombardía curaron a los Estados Unidos, y, por lo tanto, no obeyó su instrucción, y, por lo tanto, se quedó, y, por lo tanto, se quedó en la región de Lombardía, y, por lo tanto, se quedó en la región de Lombardía, y, por lo tanto, se quedó en la región de Lombardía, un programa de televisión, porque en Orlando, Ohio, es un gran protesto público, y el público público y el público público, y el público público, y el público público, y la gente ha ido a la televisión. por decidir si el resto de la calle o si el voló promedio en la calle o visitar la restauración. Todos ellos tenían distancia entre los miembros de estos protestos. La situación de esta situación es que después de una semana todo el visto del protesto ya está morto. Y, por lo tanto, todo el fenómeno puede clarificar cuál es la gran diferencia entre la relativa en nombre de víctimas de la epidemia. Y, por lo tanto, hay 10 millones de personas en Hungría. Y, por lo tanto, hay una gran diferencia entre las víctimas de la epidemia. Y, por lo tanto, hay una gran diferencia entre las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas. Y, por lo tanto, hay más de las víctimas 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 de esta gran diferencia. La cialo no es medicina. 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 Que mancís tombeioí, do uní entombígís homóis amás en publicai parcoí. Simila feró ocasión en Italia, que es próxima a la Hungaría. Cá en esa manera los hongarios tivitanos podían informar sobre el peligro de la epidemia, que los homóis tivitanos son más ombémos en otras países, que la oficiala pensmanero es que occidentanos, europanos, americanos tenían personas, individuos, y eso es más grave por el interés comunes de la sociedad. Y por eso concluido, mi finas mi prelegeto, y donas al vila ablacón comentario o demandario, y mi pensas que ese tema interesas muchas personas, porque el mundo ha causado miliardos de dólares, que es realmente peligro, y es un gran riesgo por miliardos de los más sanos, y centígros de los más sanos. Dó, dáncon, cae mi atenda, comenton, cae, demandon. Don, bon volo, necesito. Trevor Laonua. Microfono, Trevor. Vi mensís la sintennon de la civitano de landoi, sed vi ne mensís la sintennon de la registraro de landoi. Cae, laumi, ti ho sas ecz pli granda differenzo. Mi consentas. Mi consentas. Fakte, mi pensas, che ambav gravas, car etse la registraro volas forte controli la agadon de la popolo, tamen, se la homoi ne estas OBM-ai, e qui estas la nuna situácio en usono, en calcai statoi, don, ne temas pila centraler registraro, cae stat presidanto, che in diversi landoi, la guberniesteroi, o landesteroi, governori, mi pensas, in angla lingua, havas diversa manieroin por controli la situacion, cae caelcai elili, havas strikta, pensas, che strikta controlo estes bezonato. Cae, tamen, se homoi ne emas obei, cion la registraro povas faris, Gracias. 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 La popolo havas tradizie, malsamai kulturain tradizio, do suficia multnombrai emigrantoi vivat en Britio, enco en Londone, la urboestru, estas muslima emigranto, ca en diversai sociae gruppo, la generale pensmanieru estes malsamai, y, por lo tanto, mi pensé, la situación, la situación, es una situación más sin espera en Britio. Do, enco, enco, mi familia labora en Britio, car, enco, mi familia labora en Britio, car, en quien se ve que los britos, todos los consuelos de la registro, decidieron volver a la Hungría. Y así no, ellos vivían. Entonces, yo también pensé que la pensamiento era grave. Entonces, esta medicina, clarigo, que la medicina nivel en la Hungría, esta es más alta en la Hungría. Entonces, hay un hongar, pero también hay muchos nombres en la Bona en la Ocidenta de la Europa. En la Hongaría, en la Hongaría, en la Hongaría. Y así se encontró con 10.000 alianos. Entonces, esta es una oportunidad, que la virus se le da más a la Bona en la Hongaría. pero en la Hungría se dice que la visita de la venda es mal permitida por un poco de nada. Y de esa manera no se pueden encontrar con alguien. Y de esa manera es muy triste que la virus se les dañan. Y en mi distrito de Budapest, en mi distrito, porque es un general donado por todo el mundo, por todo el Cepurbo, pero en la Hungaria Cepurbo hay dos o tres distritos. En mi distrito, en mi distrito, la Urbo estro, pero permiso que, en el centro de la Centro Registrata Ordóno, maliunului ratus visiti bendejoin por aceti mangiagem e medicamentom. También la urboesto proponis que hech dum tiu, du horoi, ili restu heime, cae la urboesto arrangis que voluntului acetu netestai mangiage, yunului, por qui la epidemia onestas viel grava, la eficu. Esas espli mal grava. Do, multa, anco milicevis telefon, mensagem de la urboesto, que mi amestas plio seb de fiar aja, do, ili proponas que mi tutene por lasu miam heimon, cae la urbaoficio povas arrangis que voluntului acetas mangiagen cae medicamentom por miam familia. Do, mi penses que tiu estas grava afero. Cae en miam distrikto, en miam urbo, temas plio seb de mil lojantara urbo. Estas nur du homo, tiui nun havas la virus en la corte. Nur du homo, sedili vivas isolita heime en quarantaino. Donestas santo ten contiti con Marta Nura. Laumit, tiu povas esti, saludo. Demandum, mi petas. Ciu, vi opiniai, la noda vintro estos la pinta crisatempo, se oni ne trovos vaccinon? Do, facte, neniu povas antau vidi la estonton. Ia la comenzu, ciam la viruso aperis encinio, cae causis epidemion. Eci, la facca organo de uno, unuigintai nationoi, Novi-Jorko. Li havas faccan organon, ciu respondezas pi san o mal san problemoj, cae ili donis prognoson ca la epidemio ne estos seriosa. Cae, ancao, en svedio, pri kio mi parolis, la sveda registraru anontis, ca ili ne preparijas por la epidemio, charlau ili, la epidemio ne estos seriosa. Cae, ancao, en mi alando, universitate e professore in la medicina e facultatoi, diris, ca esta sianzo, ca la epidemio, simple, malaperos, dum la somera e monatoi, char, la ocultimo, influenzo, attacas Europon, cefe, dum prim tempo, ca charla viruso ne facile povas trabibi en varma temperaturo, do lau multiara espertoi, la epidemioi, somere, cutime, malaperos. Cae, cio casis tamen, poste, nun estas someru, en Europa, cae, suficie varma temperaturo, tamen, malgru tiu prognoso, ni povas vidi, ca la plei seriosa, la situazio estas, en la tropica Elando, en Brasilio, ca en sud Elando, flori deus sono, florida, california, california, do, mi pensas, che, tutene, anta uvidebla, la estonto, mi persone, credas, che, la, situazio, en la estonto, seriose dependos, della, emu, della registraro, por controlli, o ne controlli, la agadon, della popolo. Do, en mia, Lando, ciu, matene, la, tutlanda, cef, curatisto, diras, ca, cium da homo, imortis, ca, ma sanigis, la, naibarai, Landoi, ca, sec, vedet, io, la registraro, tui, ordonas, tu, oni, fermu, o malfermu, la, landlimo, ca, ciam, la, cef, curatisto, annontas, che, in iu, regiono, da, Hungario, aperis, novi, ma sanuloi, dotemasti, qui, sesta, o, set, ma sanuloi, la, regiona, cef, curatisto, tui, che, si, das, tu, fermi, o, malfermi, la, la, regiona, ca, mi, tutene, antauvidas, cial, la, occident, europae, registraroi, emus, o, volos, controli, la, situazione, se, li, permessas, che, homoi, amasse, promenadu, en la, strato, ca, visitu, restauracioi, ca, a musei, dotiam, mi pensas, che estes naturas, ec, vajo, che, la, nombrou, della, la, sanului, multumbritios, sed, domini, mia lasta, tra, mia lasta, respondo, al, via, demandu, che, mi, persone, crede, che, la, epidemio, solo se uno no puede hacer el vacío contra los medicamentos, que es la enoble y la enoble. Solo que uno no puede hacer eso. también de muchas monarquías y arroyos, que muchos de los ciudadanos reciben los virusos, hay muchos, alias vivos, también los vivos, y ambos los homos que los vivos, no podrían traducir los virusos. Entonces, esperamos que la vacina, que solvamos los problemas. Ok, buen volo, a leer comentarios, demandas. Gracias. Saludos, gracias. Gracias. ¿Cómo está el posto? Me hablo. ¿Perdón? ¿Me hablas? ¿Sí? Buenas. Bueno, ok. Me gustaría agradecer a estos dos estudios de esta universidad. Gracias. Gracias. Bueno. 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 producidas en el cuerpo. Sede también, pensé que esto es muy estimado, que no se controló por testos más de la Irana, y, malgrado por eso, pensé que la estimación es real, porque en Irán hay muchos parlamentarios y otros países visitados más sanidos, y en Hungría los únicos infectados son seis estudiantes de Irán. En Hungría los únicos más sanos y en Hungría los únicos más sanos. En Hungría los únicos más sanos. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? contra el pneumono de la Pruma-Marsano, y muchas gacnambas o infernos están inyectadas en su neto de la vacina, que tiene un vacino contra el pneumono. Es decir, que la vacina es la naturaleza inmuneza, que también es la inmuneza eficaz contra el virus. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias.